Pero alma de cántaro, todavía no te has enterado donde hago mi directo, todavía no, en serio, busca Twitch, buscalo en Google, donde sea, busca dentro de Twitch, busca canal de Noel, también lo tenéis en la descripción de estos vídeos, por si queréis entrar en el enlace directo, y dale a seguir, dale a follow, o como se llame, depende del idioma que él tenga, y así de fácil, si tenéis que registrar es gratis, no pasa nada, así que bueno, nos vemos en Twitch en directo, os dejo con el vídeo, que disfrutéis mucho, vale. La verdad es que tenía unos días antes de la salida, viene muy bien, de hecho sale el día 11, y gracias a ellos pues lo he podido tener antes, me iba a pillar de todas maneras, porque me gustó muchísimo el 1, muchos de vosotros supongo ya lo conoceréis, y bueno, un juego muy complicado, de hecho no me acuerdo de nada del 1, pero bueno, no me acuerdo de nada, porque hace muchísimo tiempo ya que no lo toco, pero recuerdo un juego muy difícil, pero muy chulo, muy placentero también cuando salían las cosas bien, y por lo tanto, ahora que no me acuerdo de nada, y no voy a hacer tutorial, voy a ir directamente a la partida libre, voy a intentar recordar todo lo que más o menos tengo en mente, pero también si ha cambiado el juego también, pues lógicamente también habrá cosas que sean peligrosas, las podemos atrancar, pero bueno, si haré algún corte, si veo que me atranco o algo, no pasa nada, estas son las primeras impresiones, seguramente en Twitch seguiré la serie, y no sé si la subiré a Youtube, o sea, no lo sé, pero en Twitch seguramente hagamos, por lo menos una vez semanal, haremos algo de este juego, porque me gustó, me sorprendí muchísimo el 1, no lo conocía, no conocía nada de la saga de Train Fever, ni Transport Fever, bueno, Transport Fever es con la que empezó la anterior, pero digamos que esto viene de Train Fever, ¿no? y de unos juegos más de Fever, y bueno, pues gracias a estas empresas que he dicho, ya no me acuerdo el nombre, pues lo estamos probando el día antes, y lo estamos creyendo aquí en el canal, y así que, bueno, vamos a darle a la partida libre, y bueno, yo he intentado hacer algo, pero no me ha salido, porque es que no recuerdo nada del juego, es una putadilla, pero bueno, vamos a quitarle relieve, para que no haya tanto relieve, y no sea tan complicado, ya que esto va a ser una toma de contacto, a ver, el tema va a ser templado, ¿no? vamos por el templado, aunque todavía seguramente en la partida que empezamos a intuir, lo dejaréis un poco a vuestra elección, agua, vale, yo creo que el río no hace falta que sea tan grande, ¿no? a ver, a ver, a lo mejor si tiene un poco de difuscación así, tiene incluso mejor, porque, no sé, voy a dejarlo ahí, voy a dejarlo así, no creo que no nos cambie mucho tener ahí, vale, el bosque, vamos a quitarlo un poquito también, bueno, el tema de la madera, para las presas de madera, puede ser, bueno, voy a exponerlo así, no creo que haya mucha diferencia, bueno, el mapa lo vamos a poner pequeño, solo es para hacer media hora de vídeo, tampoco necesitamos mucho mapa, aquí está el tema de la escala y todo eso, que se puede poner más fino, más ancho, aquí tenemos el tema de los edificios, número de ciudades, perdón, los edificios, y aquí tenemos el número de industrias, el chon va a salir en total, 8, se puede poner más grande, en este momento a mí así me va bien, 8 por 8 kilómetros, en 4 ciudades, y 32 industrias, bastante sencillito, creo que para empezar va bien, así que las industrias van a estar aquí, aquí, las ciudades van a estar aquí, aquí, y la otra aquí, lo suyo es comunicar todas las ciudades, pero empezamos con un presupuesto muy limitado, así que, bueno, a ver lo que pasa, el tiempo de inicio, el inicio de los tiempos va a ser, no sé si poner un poco más avanzado, para que lo veáis ya el tema de los coches, como si no, vamos a empezar con carros, y quizás si empezamos con coches, pues no me acuerdo en qué año pueden estar los coches, vamos a empezar desde el principio, vamos a poner el tipo de vehículos, vamos a poner japoneses, que he visto que han puesto japoneses, aún asiáticos, pero europeos o estadounidenses, si voy a poner estos son como más japoneses, ¿no?, el tren pala o algo así parece, aunque lógicamente no será, la dificultad va a poner en fácil, porque ya es fácil, es difícil el juego, y bueno, vamos al lío, va a tardar mucho en cargar el mapa seguramente, porque siempre tarda mucho, no por fibe en carga, tiene que generar muchas cosas, muchos números, pero al final merece la pena, merece mucho la pena, por cierto, recuerdo que la primera entrega, y esta también, tiene el workshop, para poner vehículos personalizados por la comunidad, y cosas de esas, la verdad que estaba muy bien, y bueno, tengo muchas ganas de probarlo, estaba deseando llegar el día 11 para probarlo, por cierto, las tenia en Steam, ahora mismo si tenia en la primera parte, lo tenia en un 25% de descuento, trabaja en Steam, lógicamente a lo mejor os podia ahorrar algo más, en páginas de Key, pero bueno, vosotros ahí decidís, ya sabéis que si lo compráis en Steam, a lo mejor lo estoy apostando siempre un poco más, a los desarrolladores, desarrolladores, y además, bueno, si lo queréis comprar en las páginas de Key, ya sabéis que tenéis páginas de Key, fiables, totalmente fiables, que yo compro ahí, ahí en la descripción, ahí podéis comprar un poco, y aparte os tenéis colaborando, porque ahí me dan una pequeña bonificación, cosa que no la van a cobrar a vosotros, sino que la dan como extra al creador, al creador de contenido que anuncia las páginas. Bueno, pues aquí tenemos la ciudad, bueno aquí tenemos la ciudad, mejor dicho, tenemos Shanghái, si me has puesto Europa lo mismo, a lo mejor no me hubieras puesto España, que me acuerdo que alguna vez salí a Canarias, y salían para ciudades como españolas, no se ponía Europa, aquí está Chibishi, Shantou, Shanghái, y falta una que no la veo aquí, de Eran. Bueno, pues vamos a empezar, mantén pulsado el botón derecho y el ratón me mueve el ratón, para desplazar la cámara. Bueno, vamos a empezar por, a ver, es bastante fácil, conectar esta con esta, ¿qué vamos a hacer? Crear una línea básica de transporte, seguramente luego hagamos que alguna pare aquí, a ver si no me acuerdo ya más o menos cómo iba esto, a ver si no sale más o menos bien, son ciudades grandes más o menos, y bueno, es muy pequeño el mapa, seguramente yo para la serie pondría uno más grande, porque esto parece que hay unas canteras o algo así, minas de hierro, vale, minas de hierro. Bueno, vamos a poner esto en pausa, para que no estén chupando dinero, porque tenemos 5 millones de más, no es mucho, pero bueno, de momento como vamos a empezar con carros y todo eso, creo que, bueno, aquí están los transportes de carretera, el 33, no tenemos, bueno, también el tren, pero bueno, ya me entendéis, sobre ruedas, transporte de carretera, vía, agua, aquí está la parte que de momento está bloqueada, la parte aérea, y bueno, ¿qué tenemos que hacer? Creo que tenemos que crear, lo primero de todo, tenemos que crear un garaje de autobuses, no, de autobuses, un garaje de vehículos de carretera, aquí tenemos los edificios, aquí tenemos estación de autobús y tranvía, y aquí estación de camiones, creo que lo primero que debemos de poner es una estación de camiones, que de momento no son camiones, aunque diga esto que son camiones, pero vamos a ponerlo por aquí, es para moverlo, la M o la N, a ver si más o menos, hay que decir que según los movimientos que tengamos que dar, sale más caro o más barato, creo que esto es lo más barato ahora mismo que sale, vale, ahí lo tenemos, aquí que es, esto es donde se compran los vehículos, creo, no, estación de autobús, bueno, hemos comprado una estación de, aquí vamos a poner también, una estación de autobús, transporte de empresa y transporte de, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, como era, tengo que habituar a esto, eh, bueno, cuanto más árboles tenga que quitar y más cosas tenga que mover, ver pues más vamos a tener que pagar. Ahí sale carísimo, ha visto que puede quitar el típico mil. Sale más o menos 50 y pico mil siempre. Lo voy a poner ahí. 53 mil. Bueno pues de momento tenemos eso y ahora habría que poner habría que poner una empresa de estas de para comprar las terminales. Terminal de tranvía, terminal de carretera y aquí lo hay stop al parada de autobús y aquí parada de camión, parada de autobús. Esto es para comprar terminal de carretera, aquí se compran autobuses y camiones. Vale, esto lo podemos poner aquí también. Tenemos que no se haga conflicto de tráfico por ahí. A ver, vamos a girar. No esperéis que haga las cosas muy rápido porque ya os digo. 13 mil, lo he visto por ahí. Adjudicado. Ya os digo que esto es súper verde. Vale, ahora vamos a poner, vamos a poner, vamos a poner, vamos a poner. Tenemos que hacer una ruta, pero para eso tenemos que poner. A ver. A ver. Sería poner en la otra ciudad. Y en esta. Voy a poner una parada de autobús aquí. Y ahora aquí creo que era. Aquí. Vamos a poner otra parada. Se pueden poner varias paradas. Pero lógicamente, yo creo que lo mejor, quiero recordar, es que conecte una directamente con otra a la entrada de la ciudad. Por cierto, las ciudades de aquí, como van a ser de carro, también no lleva mucho al asfalto. Vale, esto lo tenemos ya. Así que vamos a comprar. Vamos a comprar. Ya digo, no esperéis que juegue demasiado bien al principio porque es que hace mucho tiempo que no juego a tráfico. Y esto no es primera impresión. Vamos a ver. Vamos a comprar vehículos. Vamos a comprar. A ver, aquí tenemos. Vamos a comprar los grandes. Aquí tenemos de 3 y de 4. Vamos a comprar. Vamos a comprar. Vida útil, 25 años. Vida útil, 30 años. Este dura más, pero este es 23.000. Son caros los carros. Vale, vamos a comprar este. Vale, y ahora vamos a hacer una ruta para seleccionarlo. La ruta. Vamos a hacer primero una ruta. La ruta. Creo que era aquí. Una línea nueva. A ver. ¿Cómo era esto? No sé si hay que seleccionar ahora la otra punta, la otra parada. Creo que sí, ¿no? Y esa ruta lo que va a hacer es que va a circular. Seguramente al principio no tenemos casi beneficio. Bueno. Y ahora que tenemos hecha la ruta de Ixdloat. Creo que sería disponible. Pero yo creo que está bien, ¿no? Pero no estamos. Bueno. 0x13- 149, geremos lo que repetimos con microorganismos del mundo. 1 y 2. 1 y 2. Val going linea 1. Vamos a llamarla. Ikhtar, Ikrat. Voy a llamar. If it looks at. I chat. Se llama si la ciudad. No se ve que sea with it. ¿Cómo se llama la ciudad? Tbilisi 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 Y lo otro es Voy a poner el nombre para identificarla Luego bien Tantou No es muy importante tampoco poner el nombre Por cierto, le podemos poner el nombre que queramos Vamos a poner un nombre más fácil Vamos a ponerle De Esto va a ser Barcelona Barcelona Y ahora vamos a ir Vamos a ir a Madrid La capital Madrid Bueno, voy a poner mayúsculas Ahí está Lo bueno de esto es que se puede totalmente personalizar Y creo que va a ser más fácil Vale Ahora vamos a ir a la línea Vamos a ponerle línea 1 Por eso podría cambiar el nombre Esto En teoría es esto lo que tengo puesto Vehículo de carretera sería esta Barcelona Para este es mi vehículo Ve que lo he seleccionado Tbilisi Terminante de carretera Esta sería la línea Ya Barcelona Estoy haciendo los ojos Porque no me acuerdo de nada Vale Barcelona Madrid Vale Barcelona Ahora mismo hay esto Hay mecánicos Y parece que hay algo de juego No sé No sé si hay contenido A ver Vale En teoría No sé si está ya esto listo Vamos a verlo Dos mil años más tarde Esta vez está en línea En línea 1 Vale, ahora ya está Ya está Ya está Ya me he enterado Bueno, ahí tenemos nuestro primer vehículo circulando Y ese se va a encargar De hecho podemos poner más vehículos Todavía Y creo que lo vamos a poner otro Para que salga Ahora dentro de un rato Posiblemente a lo mejor Hasta que abremos Y todo Pero vamos a poner varios vehículos Pero vamos a poner que sacan Así cada rato Porque así Vamos a comprar otro vehículo A ver Aquí Estos vehículos para comprar Era aquí Donde se compraban Donde se compraban Esto la verdad Es que podría haber leído De línea ¿No? Carretera Ejercicios Carretera Donde se compraban Los vehículos Que no me acuerdo Le he comprado hace nada Comprar vehículos Comprar vehículos aquí Madre mía Es que también no me Me pongo ahí Al tanto Comprar Vale Ahora Nos vamos Comprar Y opciones en línea Vale Ahí va otro Vale Vale Si va un poco Diferencial Lo suyo Oye ¿Cuántos tengo? Hey ¿Esos son míos? A ver Líneas de Vamos a la línea Aquí tengo dos líneas No, tengo una Barcelona-Madrid Sería esta No sé No sé No sé No sé No sé Lo que he hecho Es que no me acuerdo Ya Es que lo veo más complicado Que el otro Porque Habrá que acostumbrarse Pero veo una Una interfaz Más resumida Y lo veo más complicado Bueno El tema de los camiones No sé si aquí también tenía que ir Tenía que haber parada Creo que tenía que haber parada Seguramente nos tocará modificar Porque claro Ya no cuestan a parar aquí ¿No? Ya que pasamos por ahí Aquí tenemos que modificar Supongo A ver Este viene de vuelta Es que esto no sé Esta es la línea 1 Ha dado la vuelta No sé si es que esta línea era de vuelta Y bueno No sé hasta qué punto Está siendo rentable esta línea Luego podemos mirar A ver Si de hecho Si lo doy aquí Creo Balance menos Vale Da negativo No espero Sinceramente No espero mucho De este vídeo Solo es probar un poquillo De momento El tema de los trenes Y eso va a tener que esperar Pero bueno Podemos intentar También Comprar un camión Comprar un camión A ver Y Y creo que De hecho Uno de Lo que he puesto Son vehículos de Transport De mercancía A ver Comprar vehículos Este es Para A diferencia de otros coches Troika de tradiciones rusa Sitúa Sus tres caballos Junto a uno de los otros A ver Caballo Tipo motor Tipo de mercancía Por una persona Y esto es toda la mercancía Vale Vamos a comprar uno de estos Porque también Haría falta Que se que transporte Bueno Que no sé si esto Quera decir Que aparte de mercancía Transporte también Gente No sé A ver Vamos a ir ahora Vehículo ¿Lo hemos comprado? ¿Lo hemos comprado? Creo que no Subicá Vale Esto es Estos dos Que no hemos salido Todavía De momento Voy a seleccionar Uno Y voy a seleccionarlo A la línea Uno Vale Voy a poner Bueno Seguramente A lo mejor Empieza a ser rentable Una vez que vaya Y vuelvan Porque hasta que no Hay gente esperando aquí No veo a nadie O sea Muy rentable No va a salir Hay gente En la ciudad A ver si luego Tienen ganas De ir De un lado A otro De todas maneras Suele La verdad Ser rentable De todas maneras Ya te digo Este es de trabajo Este es de trabajo Y por lo tanto Seguramente Tenemos que quitar Algunos Vamos a poner aquí Otros muelles Pero esta vez Vamos a hacer Otra ruta Y vamos a cambiar Algún vehículo De los que tenemos Puesto de empresa Vamos a ponerlo A ver si nos tenemos Aclarando Vamos a ponerlo A ver esto que es Mejorar Ah para mejorar La carretera Vale Ya os digo Lo malo de las primeras impresiones Esto Que no Lo coge en frío Vale Vamos a poner Un Edificio Este es el De la Lo A Carga y descarga No se que son Las simbolas ¿Puedo ponerlo ahí? Vale Vale En teoría Ahí tenemos Un muelle de carga Y descarga Quizá Los otros vehículos De mercancía Tenemos que haber seleccionado A otro tipo De A ver aquí Se me había que buscar A ver donde Estarían las empresas ¿No? Una empresa Vale Una empresa más Por aquí Aquí Empresas de Hay pasajeros Espera Madre mía Ojo Cuidado Ojo Cuidado De los pasajeros Eh Yo voy a un logro De hecho me han dado un logro Vale Y ahora vamos a poner También Vamos a poner aquí También otro Bueno aquí ya hemos puesto Y aquí Vamos a poner otro De carga y descarga Y vamos a intentar unirlo A ver lo que pasa Vamos a hacer Vamos a poner Uno de los vehículos Lo vamos a quitar Uno de los vehículos De transporte Por ejemplo este A ver Voy a quitarlo de aquí Vale Este lo vamos a poner Espérate Que tenemos que reunir La línea Vamos a crear la línea Empresa A ver Vamos a poner Vamos a unir A ver Crear línea Una línea nueva Empresa Línea 2 A ver Línea 2 Barcelona Madrid Madrid Business Lo voy a poner Business así Que todos hay que podamos subir Vale Vale Para lo que vamos a hacer Es agregar las paradas Ahí Vale Ahí Vamos aquí también Vale Aquí hay algo más Aquí hay más empresas Yo he ido directamente aquí Pero bueno Es que aún más para hacer la prueba Tampoco me voy a complicar Y aquí tenemos otra más Vamos a ver si esto Enlaza cosillas Vale Vale Y ahora Vamos a coger La carreta Que hemos visto antes Porque como las carreta Esas no están haciendo nada Ahí Y a ver Donde están las carretas Vale Esas líneas ya está completas Así que Creo que las podemos dejar ahí Y ahora vamos a ver Donde están las carretas Estas Vale Esta es de transporte De Esta es de 3 Esta es la de transporte De gente Esta es de Esta es para transportar Madera Que lleva 0 y 4 Vamos a cambiarlo Estadísticas de vehículos A ver Estadísticas de líneas Aquí Líneas Espérate Hasta aquí no era Vale Ahora hacemos Sí Configurar vehículos Vamos a poner Oye La línea 2 Que me ha desaparecido Vale Ponemos aquí La línea 2 Lo hemos puesto ya En teoría Está ya funcionando Es que no sé Donde se ha metido No sé En cada mano Se pone A ver Voy a decirle Esto No podemos decir Que se vaya Para su Para su casa Voy a terminar Vale En teoría Tiene que volver Es por aquí Alguno cerca Este Trabajo Destino Trabajo Vale Este Un vehículo Personal Eso no es De los míos Voy a comprar uno De hecho Aquí tenemos Vehículos Sin A ver Este es Troika Y coche de caballo asiático A ver Cómo ir Cómo era esto Para vehículos El Troika Es el de personas Y el de coche de caballo asiático Es el que tenemos que usar Coche de caballo asiático Vehículo Eh Nos echamos A la Tercer linea A dos ¿De teoría esto ya? Es que claro Es que no En teoría Es que A Barcelona Madrid Vale Estos son los que están Sin usar Creo Este es No se relaciona Este Vale A Barcelona Madrid Vale Ese ya está Vale Vale Poco a poco Me voy enterando ya Este hombre Creo que está esperando Ahí un montón de tiempo Vale Hay gente Esperando ya Seguramente Lo voy a hacer Quitar el vehículo De cada uno De que estaban Por ejemplo Este De aquí Creo que está bien Pero el coche de caballo asiático No Vale Lo voy a poner En el dos Vale Ahora en el uno Solo hay uno Lo vamos a poner En el uno Vamos a poner Este Vale Esto Yo creo que ya habrá mejorado Aquí tenemos que poner Otra línea Lo voy a hacer También En teoría Que hay harina Y pan Con Madrid Lo podríamos conectar Y aquí en Barcelona Tenemos fruta No, fruta de fuego Vesas de fuego Vale Yo creo que tenemos Que conectar esto Con El tema del pan Vamos a ver Vamos a poner Aquí hay una parada Ya, ¿no? No No hay una parada Ahí Vale Vamos a poner Aquí una parada De Ya después vemos La rentabilidad Que estamos sacando Vamos a poner Una parada De Esta No sé Si también tendría Que haber una De De personas A lo mejor Las personas Tienen que venir Aquí a trabajar A lo mejor Lo suyo Hubiera sido Distribuir mejor Esto Pero bueno Esto como es la prueba Tampoco pasa nada Y aquí Pues esto Todo el momento Lo sencillo Que de nuevo Viene difícil Vale Y aquí vamos a poner Aquí ya tenemos otra Así que vamos a Coger Vamos a comprar Un coche De Mercancía Vale Están no te logro Así que no va mal la cosa No te voy a ir mal Tengo que empezar mal Pero luego ya Ahora Vamos a ver Después vamos a ver La rentabilidad De las líneas Vale Aquí de momento No hay Así que vamos a comprar Vehículos A ver Un momento Vehículos Vamos a comprar Vehículos De Transporte Comprar Vale Vamos a seleccionarlo Vamos a hacer la línea Primero No hemos escucho La línea Línea del PAN Madrid Vamos a poner A ver A ver A ver Creo que si ya Lo llevo aquí Luego los otros Llevarían ahí Vamos a ver Esto me confunde un poco Porque no me acostumbro A los iconos estos Y es muchas veces La línea Vale Vamos a poner Aquí mismo Yo creo que aunque esté cerca Ya abarcaría una zona Que ya Madrid Ahora vamos a llamar A esta línea Línea 2 Línea 3 PAN Madrid Vale Vale Ahora A la vez que pongamos PAN Madrid Podemos agregar Los vehículos Como era Vehículos Vehículos de cartera Línea PAN Madrid Ahí estamos Bueno Vamos a ver La herramienta de vida Que estamos sacándole Bueno Esto ya Empezar Esto no lo estamos perdiendo Porque acabo de empezar Para que nos vamos a engañar Estamos de momento No teniendo Ningún tipo de rentabilidad Yo también Me volví a ver Algún tutorial Me volví a ver Vídeos de chiches Porque la verdad Es que Estoy muy verde Me acabo de encontrar Que no me acuerdo De nada Y no sé Si esto Está yendo bien Este vehículo No es mío No Tampoco A ver De tomar Los vehículos Aquí muchas veces Es rentable Cuando llevan tiempo Vamos a ponerlo Un poco más rápido Este camión Si que es mío No Este no es mío Tampoco Hay mucha competencia Aquí de vehículos De vehículos Menos 10 Ese es mío No sé aquí Como mirad Los que son míos O no son míos Hay mucho coche aquí Este sí tiene que ser mío No sé si es mío Este sí es mío Está como con un símbolo Yo creo que De carretera 5% También lo puedo nombrar A ver si carga algo Aquí Yo creo que aquí Tendría que poner Trabajadores Amacén Amacén consumo Creo que seguramente Hasta que no llegue Hasta que no llegue El pana Y luego empieza A moverse todo No van a hacer nada Bueno Estamos ganando Una ganancia Que no hay ganancia Directamente Pero bueno Aquí tenemos una mina También Y bueno Yo creo que De todas maneras Como primera Toma de contacto Pues vale Esto es una guía De cómo no hay que jugar Está vale Pero bueno Es que ya os digo Que no me acuerdo de nada Así que tengo que Practicar un poco Luego he tenido Eso sí Estoy viendo un montón Primer pasajero a bordo Eso está muy bien Y ya he tenido Pasajero a bordo Pero supongo que Era en ese coche Bueno Aquí hay un montón De empresas Para unir Y creo que Le habré que mirar Las empresas Que una cosa Equivale a la otra Consumidores Gráficas Santuario de la ingeniería Bueno Las cosas Que estén relacionadas Por ejemplo Aquí Que tenemos Combustible Seguramente Esto se relacione Con esto Y con esto Y tengamos que unirlo Pues con lo que requiera Combustible Aquí también Otra mina Aquí Yo creo que también Lo suyo Abastecer también A otras ciudades ¿No? A otras ciudades Esa es la mina Otra mina ahí Pero bueno Yo creo que Lo vamos a dejar ya Porque Esto de momento Ha sido Las primeras impresiones Me resulta muy parecido Al otro No hemos hecho nada De trenes Ni nada Que es lo chulo Pero es que A ver No se puede empezar En la casa Por el tejado Hay que empezar De momento Cogiendo un poco De Otra vez De agilidad Pero recuerdo Que lo de los trenes Y todo eso Está muy chulo Hacer también Las vías de trenes De momento Lo que tenemos que hacer Son Pues Arterias ¿No? Poner arterias De transporte Unan Los puntos Pero bueno Como no estoy seguro Todavía de como se hace Lo vamos a ver En próxima entrega De momento Ya hemos visto Como cambiar Como cambiar El nombre De la ciudad Y todo eso Y poco a poco Siguimos teniendo Beneficios De pérdidas A ver Yo creo que sí Y cada vez más Vehículo de cartera Línea 1 Vamos Mira Esta sí que va lleno ¿Sabes? Este está Este está Empezando a ser rentable Este como se llena Quizás deberíamos Meter más vehículos En este En esta línea Pero bueno Es que tenemos aquí esta Y tampoco se está Llenando O sea Es la misma O sea Que no te puedes fiar De esto Aquí han venido Tres personas De casualidad Y nada chicos Lo vamos a dejar Por aquí Ha sido un desastre Pero Ya veréis Como esto va evolucionando Pasaos por Twitter Vamos a hacer directo De esto Y nos vamos A reír Entre todos Eso sí Voy a intentar jugar Vamos Como un puto pro Pero lógicamente Eso tiene una Una evolución Tranquilita Y esto parece En piedra de car O algo así Y nada A ver Un momento Es que tengo curiosidad En vez Si Ves que vamos perdiendo Dinero por todo sitio Fijaros Pondré pagamenta Y bueno Los vehículos Recuerdo que Tienen un tiempo También de De caducidad Bueno Pues lo dejamos Por aquí Muchísimas gracias A todos Pero esto es la primera Toma de contacto En la que es Se ha caído Un desastre O sea Lo que sea Ya sabéis Que hay que Hay que acostumbrarse Y aquí poco a poco La casa por el tejado Como hemos dicho Y nada Que La casa por el tejado Por los cimientos Que no se puede hacer Por la casa por el tejado Vamos Que no hay que Quiera hacer la casa por el tejado Que nos vemos Próximamente Que el próximo día Jugaremos como los ángeles Pero tengo que verme tutoriales Y tengo que recordar cosas Porque sobre todo Se me ha olvidado Se me ha olvidado Como va esto Hasta la próxima Muchas gracias a todos Un abrazo Chao